Minuto a minuto, vertiginosamente, se desmorona ante la mirada sorprendida del país el gobierno de Ricardo Rosselló. El gobernador ignora las contundentes exigencias de que renuncie a su cargo, insiste en el perdón y se reafirma en su discurso anticorrupción. Pero la respuesta de su gobierno a nuestras investigaciones contradice sus palabras. Hallazgos ignorados, rechazados, con las fuentes despedidas o removidas. Esta es una edición especial de Jay y sus Rayos X. Buenas noches. Desde que llegó a Puerto Rico la semana pasada, el gobernador se ha dedicado a ir a entrevistas controladas por la fortaleza. Nosotros hemos querido entrevistar al gobernador porque tenemos muchas preguntas. Preguntas que debe contestar. Desde ayer, él sabe que esta silla espera por él. Gobernador, el programa termina a las 11. Pero si usted llega al canal, nos van a dar más tiempo. Así que si quiere ver Jay y sus Rayos X hoy por más tiempo, señor gobernador, esa silla es suya. De hecho, vamos ahora a pasar hacia el viejo San Juan porque se están preparando para la manifestación que va a hacer mañana la gente de Bad Bunny junto con René de Calle 13. Sujei Lamela está allá. Sujei, ¿qué está pasando ahora allá en el Capitolio? O perdón, en la fortaleza. Jay, buenas noches. Vamos a establecer contrastes entre lo que fue la noche de ayer y lo que está ocurriendo hoy aquí. A esta hora, el ambiente lo podríamos describir como el que se percibe durante las fiestas de la calle San Sebastián, pero con menor cantidad de personas. Claro, hoy no había una convocatoria oficial como en el día de ayer. Hoy ha sido una manifestación espontánea y hay cientos de personas que han estado cantando consignas solicitando la salida del gobernador Ricardo Rosselló, quien se mantiene aferrado a su cargo. Mientras que ayer, a esta misma hora, la calle del Cristo, donde me encuentro, en la calle Fortaleza, era una zona de confrontación y de mucha tensión. Hoy, pasadas las ocho de la noche aproximadamente, vi cuando ya habían arrestado al activista Tito Kayak y lo llevaban en dirección hacia la fortaleza. La policía nos informó en ese momento que lo habían detenido porque había violentado el perímetro de seguridad que permanece donde estaban las sombrillas que removieron esta mañana. Hace aproximadamente una hora, unas personas allegadas al activista se nos acercaron porque estaban tratando de identificar dónde tenían detenido al activista Tito Kayak, puesto que, según ellos, la policía le ofrecía distintas versiones. El primer ejecutivo no lo hemos visto después del mensaje que ofreció esta mañana y la conferencia de prensa. Al menos en la mansión ejecutiva no se ha visto, pero luego trascendió. Una fotografía que fue distribuida por un ayudante especial del representante del partido no progresista, David Quiñones. Esa fotografía colocaba al gobernador Ricardo Rosselló en el municipio de Lares, pidiéndole perdón a Wilfredo Santiago López, de quien se burló en el polémico chat de Telegram, que fue divulgado el pasado sábado por el Centro de Periodismo Investigativo. Vamos a escuchar un poco de lo que se escucha aquí. ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ese es el ambiente aquí. Más temprano, el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, ofreció una conferencia de prensa para anunciar que se había referido a ética y a justicia al expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Luis Burdiel, a quien habían despedido fulminantemente en abril de este año. También se anunció en esa conferencia de prensa que el director de la Autoridad de Edificios Públicos, José Nazario Torres, había renunciado a su cargo ante los cuestionamientos que surgieron durante una investigación de tu programa que develó que 20 días después de que él anunciara o asumiera el cargo, debo decir, su cuñada obtuvo contratos por cerca de 800 mil dólares en AFI, agencia que dirige Eduardo Rivera Cruz, quien fue padrino de bodas de la hora exfuncionario, que en representación de la empresa de su cuñada, Elite General Contractors, acudió a subastas. Dijeron que no habían cometido nada ilegal. Fue entonces en ese momento cuando le preguntamos a Gerandi que si era esa movida un lavado de cara al gobernador, puesto que en tu programa se había anunciado que Dolly Parrilla, directora del área de nutrición de comedores escolares, había sido removida por desmentir al Departamento de Educación y también por el caso que investigaron en tu programa de Glendalís Vélez y Jesús Severino, quienes denunciaron irregularidades en el centro comprensivo del cáncer y fueron despedidos. Vamos a escuchar lo que respondió. ¿Cómo la gente no llega a interpretar que siguen tratando de lavarle la cara al gobernador Ricardo Rosselló con investigaciones como estas que habían sido denuncias que se habían hecho ya hace algún tiempo, cuando por ejemplo está el despido de los empleados del centro comprensivo del cáncer y también de la autoridad de alimentos con las denuncias que se hicieron en el Departamento de Educación? Bueno, primero el proceso de investigación que redunda en estos referidos que estoy hablando en el caso del Banco de Desarrollo Económico empezaron, si no me equivoco, en marzo. Esto no es una determinación que se ha tomado deprisa y esta información me fue provista a mí la semana pasada y es hoy donde estamos listos luego de evaluar la información a donde corresponde hacer estos referidos. Yo pude haberle hecho ayer, justo el día de la manifestación, o lo pudimos haber hecho el viernes. Hoy es que está madura luego de un análisis profundo de la situación. En cuanto a la situación del centro comprensivo del cáncer, no tengo detalles de esa situación, no tengo conocimiento, no sé si su secretaria tiene información sobre eso. Esto públicamente ha sido una investigación que se ha hecho a través del programa de JISU Radio X en Telemundo y se ha estado denunciando insistentemente de la promoción de esos empleados y también inclusive de lo que fue la directora de Asuntos de Educación y del Departamento de Educación. Yo, de nuevo, yo no tenía conocimiento, invito a esas personas que tengan información a que vayan a mi oficina. Toda la información que yo he recibido en mi oficina, la he atendido como corresponde. Yo, honestamente, no tenía conocimiento, pero con mucho gusto, si las personas que han hecho las denuncias en algún momento, en algún medio... Si a que usted se compromete a que va a hacer algo, no va a seguir el patrón de antes, cuando la prensa alertaba de movidas un poco nebulosas, así que el gobierno se me decía, pues no sabía, y termina con el resultado que hemos visto en la última semana. Yo te voy a hablar de mi récord como secretario de la Gobernación. Yo llego en febrero. Luego de eso, le pedí la renuncia. Una vez me traen de manera interna información del Banco de Desarrollo Económico y le pido la renuncia al entonces presidente. Hago lo referido. Cuando yo entré como secretario de la Gobernación, estaba el asunto de los contratos de Virtus. Ahí escucharon las declaraciones del secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi. El ambiente aquí bastante tranquilo en esta zona de surgir alguna novedad. Por supuesto, vamos a estar interrumpiendo nuevamente tu programa, Jay, para llevarle todos los detalles de lo que está ocurriendo. Sin olvidar que mañana hay una convocatoria para una manifestación en la que figuras del ambiente artístico como Bad Bunny, Tommy Torres y otros artistas han dicho que estarán presentes, que participarán en esa manifestación convocada para las 5 de la tarde. Esa es toda la información que tenemos desde la Fortaleza, desde la Calle del Cristo y la Calle Fortaleza. Ahora regreso con ustedes allá a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Sugei, y tengo que agradecerle a Sugei Lamela que tanto nosotros le hemos dado seguimiento a sus investigaciones como ella las nuestra, y estamos aquí y quisiéramos que también el resto de la prensa y nosotros vamos a darnos seguimiento nosotros mutuamente, nosotros a ustedes y ustedes a nosotros, porque Puerto Rico puede ser un paraíso si nosotros cooperamos y echamos para adelante la isla. Gerandi dice que no sabe nuestras investigaciones, las mismas que hemos estado mencionando en este programa en radio, en día a día, casi todos los días. El gobernador tampoco se da por enterado de nada. Hoy continúa aferrándose a su silla. Y de hecho, dijo que es el paladín anticorrupción. Veamos qué dijo. Yo lo que le diría es, vamos a tener una conversación seria sobre la corrupción. No hagamos esto como tiende a ser. Aquellos son corruptos. Y aquellos se miran atrás y dicen, no, aquellos son corruptos. Vamos a entender que esto es un mal social. Y que la corrupción, se le tiene que adjudicar al individuo que está cometiendo esos actos de corrupción. Vamos a entender que hay unos problemas grandes subyacentes en la corrupción. Problemas como la educación sobre estos procesos y la preparación. Y problemas como la indiferencia. Porque no hay un sistema de rendición de cuentas para asegurar que cuando un servidor público vea una acción que no sea en el mejor interés del pueblo de Puerto Rico, así lo pueda comunicar de manera efectiva ante nuestro pueblo. Esas son las cosas que estamos buscando. Ahora bien, muchas de estas cosas o se han discutido en el pasado o pasan en otras medidas. Algunos compañeros legisladores han sometido medidas, pero se han quedado ahí. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para coger todas estas medidas que van a atender esos problemas subyacentes y batallar la corrupción. Yo invitaría a todos los sectores, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, a hacer esa profunda evaluación, a hablar de los pasos que se están tomando, a reconocer, y esto es importante, a reconocer que si uno va a batallar la corrupción, la va a encontrar, la va a encontrar. Y eso es parte de lo que esto conlleva. Si uno no batalla la corrupción, las cosas pueden seguir pasando por ahí, nadie las ve, la gente mira al otro lado, señoras y señores, no estás batallando la corrupción simplemente porque no se identifique. Nosotros vamos a buscar los mecanismos para tener el sistema más robusto posible, la colaboración más estrecha con el gobierno federal y poder entonces combatir la corrupción como otros males también. Gobernador, es un poquito difícil creer, Gobernador, que hay un borrón y cuenta nueva porque yo fui a Fortaleza y me reuní con usted personalmente. Y allí estaba Jennifer Álvarez Jaimes, su secretaria de prensa de entonces. Y yo me reuní con usted personalmente y le advertí y le dije de personas que hablaban con nosotros y eran perseguidas y eran atropelladas. Personas que literalmente eran despedidas luego de hablar con nosotros cuando sabían o sospechaban que habían hablado con nosotros. Usted me dijo que los iba a proteger. Los tenemos aquí esta noche. Fueron despedidos, Gobernador. Y usted me lo dijo a mí en mi cara. Vino a este programa y también dijo que los iba a proteger. Los despidieron. Lo llamé. Le escribí. No me contestó. Al celular que cuando era de Boricuabraé continuamente contestaba. A ese mismo. Al mismo número. Señor Gobernador, para refrescarle la memoria a usted y a Yerandi, hemos decidido hacer algunas porque honestamente son tantas. tantas las investigaciones que este programa por tres años ha llevado. Son demasiadas para poder resumirlas. Así que decidimos hacer algunas de las más recientes. Los empleados fantasmas en el Capitolio. Las subastas de educación, corrección y salud. Muchas de ellas, by the way, están en los tribunales. Alegados cabileos de Elías Sánchez y su esposa en el Departamento de Salud. La de Cobra. Es de energía eléctrica. Que eso ha sido increíble. La cantidad de información que hemos sacado. Contrataciones de familias en la Autoridad de Edificios Públicos, AFI, en Departamento de Salud. El Centro Comprensivo contra el Cáncer. Los cierres de algunas escuelas públicas en Puerto Rico que han tenido unos movimientos cuestionables posteriores al cierre. La alegada venta de viejitos en el Departamento de la Familia que vincula a personas muy cercanas. El asunto de los helicópteros, gobernador, que a estas alturas todavía no nos ha contestado, dicho sea de paso, si se dio la instrucción o no de usar dos helicópteros. De hecho, el camión blindado que no ha llegado, según ustedes, y lleva dos años esperando. Los malos manejos de los cadáveres, que también fuimos nosotros. Las autopsias en Ciencias Forense. Todavía estamos esperando que Manuel Traverso, esa familia que está sufriendo y que va allí continuamente a Ciencias Forense, todavía estamos esperando que le entreguen el cadáver. Para ellos no hay dinero, gobernador. Para hacerle a alguien esperar un año en Ciencias Forense, pues no hay dinero. Para COI hay 28 millones de dólares para hacer memes y estupideces. Las compras excesivas de automóviles en Fortaleza, en el CRIM, lo que sacamos de Vital y el programa de ACES y los contratos y las subastas. Mire, gobernador, son tantas. En Energía Eléctrica hemos sacado más de cinco escándalos de cómo mientras Cobra, Mastec y Forman, la más que ahora era Cobra, se los daban a Cobra. continuamente lo advertimos. Nada pasa. En los informes de la Contralora aparecen montones de cosas. Es más, en el Departamento de Salud le advertimos que había una declaración jurada advirtiendo de que Elías Sánchez y su esposa estaban actuando, Barry Rodríguez, de forma extraña. Vamos a verlo. Ante decenas de confidencias de empleados del Departamento de Salud acerca de una supuesta crisis dentro de la agencia, comenzamos a investigar. Lamentablemente se refleja en los servicios que le proveemos a nuestro pueblo. Le perjudica al señor gobernador y quizás hay muchas de estas cosas que él no sabe y si las sabe sería bueno que le ponga atención porque le está perjudicando. Al igual que otras agencias de gobierno en la isla, el Departamento encargado de velar por la salud pública está sumamente politizado. La guerra interna entre bandos del PNP por el control político de la agencia se tornó más intensa desde el 1 de diciembre del año pasado. Ese día fueron las votaciones para elegir al coordinador de servidores públicos progresistas en salud. Esta es la persona que moviliza a los empleados y coordina actividades de campaña de cara a las próximas elecciones. Habían dos grupos en el Departamento de Salud que apoyaban a diferentes candidatos para la posición de representante político de la agencia. Las personas o los directores regionales que no apoyaban a la candidata que el secretario de salud apoyaba, ellos fueron eliminados de sus posiciones. ¿Qué hay de cierto de que ahora mismo hay como una guerra política interna en el Departamento de Salud, algo similar a lo que se ha denunciado estos días con el Departamento de Educación? ¿Por qué? Yo no tengo ninguna información de eso. A nosotros nos han llegado denuncias de que hay una división política marcada desde que fueron las elecciones a representantes de servidores públicos. No hay ninguna. Todo el Departamento de Salud está trabajando con los nueve. El año pasado, Jafet Rivera, quien se desempeñaba como secretario asociado de Planificación y Asuntos Federales del Departamento, presentó su renuncia y alegó en una declaración jurada que fue objeto de represalias por denunciar actos ilegales. Cuando el señor Jafet Rivera renunció, una de las cosas que él mencionó fue el contrato que OJP quería otorgar y otorgó para que se usaran 11.5 millones de dólares de fondos estatales para traer una plataforma digital para el Departamento de Salud cuando ya se había traído una de gobierno federal. Bajo condición de anonimato, empleados del departamento han denunciado la fuerte influencia del matrimonio de Elías Sánchez y Valeris Rodríguez dentro de la agencia. Aseguran se han encargado de colocar a sus allegados en posiciones claves. Desde el primer día de esta administración la presencia del señor Elías Sánchez se ha hecho sentir. Elías Sánchez y Valeris Rodríguez han cabilleado por varios contratos dentro del departamento. Eso no es verdad. En ningún momento. En ningún momento. Valeria hay una de esas que la persona no está dispuesta a hablar y solo nos entrega los documentos. Este documento es clave. Esta declaración jurada es de noviembre del 2018. O sea, del año pasado. Y para mí tiene dos puntos claves. ¿Qué pasa? Esta persona era el secretario auxiliar de asuntos federales en el departamento de educación. Su nombre Jafet Rivera. Él denuncia con su nombre creo que está en este punto de aquí que en el verano del año pasado la oficina del gobernador envió al señor Velázquez Piñol Aquí está. Alberto Velázquez. Para reunirse con él para presionarlo para que se otorgara un contrato. Discúlpame, Valeria. The governor's office sent Mr. Alberto Velázquez. ¿Por qué está en inglés? Porque esto es un whistleblower retaliation complaint. Lo que quiere decir es una persona que está denunciando la corrupción y se hace en las autoridades federales y una declaración jurada. Y está el nombre ahí de Velázquez Piñol que ahora fue acusado y la persona lo que dice es que de la oficina del gobernador enviaron a Velázquez Piñol para reunirse con este secretario auxiliar para presionarlo para que otorgara un contrato. Esta persona se negó. ¿Y qué pasó cuando se negó? At the moment I started to see a significant change in the way doctor Rodríguez el secretario de salud Rafael Rodríguez que acaban de ver treated me. De ahí en adelante cuando yo me denegué a ese contrato empezaron a maltratarme por parte del secretario. De hecho el secretario la persona lo que alega en su declaración jurada es que el secretario le dijo ese contrato se va a otorgar. Lo que pasa es que después vinieron los huracanes ¿y a quién más menciona en la declaración jurada? Menciona en varias instancias a Elías Sánchez a su matrimonio con Valery Rodríguez pero particularmente y esto es bien importante porque este contrato sí se dio menciona que déjame ver si está la fecha por aquí creo que está en esta hoja bueno en fin se quería otorgar un contrato de tecnología por 11 millones anuales y esta persona lo que estaba explicando era pero si el gobierno federal tiene un programa para manejar eso exactamente igual y nos cuesta un millón por dos años aquí está la fecha The letter was dated October 25th which was an oversight on my part o sea que una carta donde él dice mira pero para qué vamos a gastar 11 millones de dólares si el gobierno federal nos destó gratis lo mismo que hace esa aplicación que vamos a pagar 11 millones y el gobierno federal la da gratis 11 millones por un año o sea el gobierno federal un millón dos años y ese contrato era con Microsoft se otorgó y el cabildero de esa compañía es Elías Sánchez ok gobernador la persona tuvo que renunciar por cierto eso es lo que pasa cuando pues 11 millones versus un millón de dólares muchas gracias Valeria gracias a Cañizares sé que regresamos contigo y si el gobernador hubiera querido combatir la corrupción debió proteger a los que denunciaban sobre todo aquí que lo hacen públicamente y eso es bien difícil luego de la pausa ustedes serán testigos de lo que pasó a ella la nutricionista tienen que ver el vídeo no la entrevista tienen que ver lo que le pasó después de que vino aquí denunció que la estaban utilizando para algo que ya no iba a permitir que entendíamos nosotros que era un asunto de corrupción que vamos a hablar cómo fue que la sacaron hablamos de eso cuando regresemos pero antes ve a telemundopr.com y déjame saber qué le dirías a Ricardo Rosselló sobre la gobernación que renuncia a la reelección o que termine el cuatrienio lo que tú contestes lo vamos a enviar esta misma noche a la fortaleza así que ya lo saben ve a telemundopr.com queremos saber tu opinión sobre estos asuntos y enviárselos al gobernador esperemos que Coy me imagino que Coy ya no está trabajando así que no pueden manipularla beneficiarios del Medicare Plan nosotros habíamos hecho unas cuantas investigaciones sobre el tema de educación y hoy llegó a Puerto Rico Julia Kelejer para dar cara ante el Tribunal Federal hoy tenemos con nosotros a Tatiana Ortiz Ramírez nuestra investigadora porque entre muchas cosas que hablamos de educación una de las más cuestionables fue la de los comedores escolares y el mal gasto de fondos en la compra de una persona que de pura casualidad es donante muy cercano al secretario de la Gobernación de Arecibo y un asesor del secretario de la Gobernación que no tenía permisos para venderle autorización venderle alimentos al gobierno de Puerto Rico a comedores escolares sin embargo se le han comprado millones de dólares entre comida que vino parte de Yadaña y vamos a hablar de eso ahora y unas bandejas que nunca se usaron y que eran para el huracán pero llegaron un año después del huracán y aún así se le pagaron Tatiana Ortiz Ramírez Así es, básicamente fue en febrero de este año que denunciamos personas nos contactaron fuentes para denunciar irregularidades en la autoridad escolar de alimentos específicamente con unas compras de unas bandejas de aluminio y un atún en las que se habían gastado miles de dólares nosotros denunciamos esto en el programa y el departamento de educación como bien sabes trató de desmentirnos básicamente encontramos estas bandejas de aluminio en un almacén de Arecibo en ese caso se habían gastado casi dos millones de dólares y en cuanto al atún descubrimos que se le había comprado a esta empresa que no tenía una licencia para vender alimentos sin embargo miles de dólares fueron gastados en este atún que comenzó a dar problemas comenzó a encontrarse que estaba cristalizado y alegadamente se reportaron varios incidentes nosotros pues denunciamos esa situación posteriormente el departamento de educación pues trató de desmentirnos y ellos utilizaron a la nutricionista del departamento de educación hicieron un comunicado de prensa para que ella desmintiera lo que nosotros habíamos sacado al aire la semana próxima como bien recuerda la señora Doli Parrilla acudió aquí a nuestro programa y dijo pues que ella no había autorizado esas expresiones ella lamentablemente como pueden observar en esta carta fue removida de su puesto por esas expresiones que hizo en nuestro programa y la removieron para la oficina de mejoramiento de escuelas públicas una nutricionista que llevaba 13 años con el departamento de educación con esta área de nutrición y que llevaba 33 años con agencias del gobierno en esta área perdóname Tatiana perdóname tú me dijiste que ella es nutricionista correcto directora del área de nutrición de comedores escolares y ahora está en mejoramiento o sea ahora es carpintera porque ahora está en la oficina de mejoramiento ok y que hará ella allí al momento lleva dos semanas allí conforme a necesidad de servicio de la oficina de mejoramiento de escuelas públicas se le reubica en su puesto el director ejecutivo 2 a esa oficina en la misma será efectiva 4 de junio esta reubicación no afectará su sueldo estatus clasificación del puesto cuando esto pasó nosotros dijimos al aire aquí en radio y en televisión que estaban sacando a esta señora después de haber venido aquí a hablar con nosotros que ha dicho sea de paso nosotros le dijimos a ella que si estaba segura de que quería ir al aire antes de ir al aire porque sabíamos y ella también lo sabía que iba a haber represalias y bien recuerdo que ella lo dijo por sus estudiantes porque es profesora y recordamos entonces gracias Tatiana Ortiz Ramírez que ella dijo no importa yo no podría darle cara a mis estudiantes si yo no vengo aquí desmiento que me usen a mí decía ella para tapar esas compras que no debieron hacerse y por si acaso de educación sacamos mucho más del arroz y las heroínas de esa historia las otras fuentes todavía están en silencio por temor a represalias y tenemos como cuatro fuentes más que no estuvieron disponibles esta noche la mayor parte de la gente que contactamos dijeron tú sabes lo que va a pasar si yo voy y los entendemos francamente los entendemos pero ese es el terror la historia de terror que vive la gente que se atreve a hablar mientras el gobernador dice que van a investigar y que van a atacar la corrupción tengo a Dolly Parrilla con nosotros licenciada saludos gracias por estar con nosotros directora muy buena noche vamos a ver ahora yo creo que vamos a ver el vídeo para este es el momento en que vamos a verlo pues que de nosotros explicarlo o sea usted tiene que ver como trataron a Dolly Parrilla que es este es el momento en el que las remueven de su puesto que llevaba años en diferentes administraciones tras haber venido aquí a decir que ella no se iba a dejar usar para tapar lo que evidentemente fue un chanchullo en el departamento de educación vamos a verlo esa carpete es mía yo no voy a sacar nada bueno bueno pero si sacaste eso ponme esas cosas ahí la verificamos ahora y después usted la verifica y si es suya usted se la lleva no le estamos haciendo pero es que este procedimiento nunca se ha hecho aquí pero él viene de allá y me lo pide a mi Dolly él es el que lo está pidiendo no somos nosotros ah no ustedes no ustedes no han cometido nada nada que verifica que si ahí no hay nada pero si no hay nada como que voy a verificar que si yo no tengo nada oficial ahí que voy a verificar yo si yo misma mire todo eso se queda ahí todo eso se queda ahí no hay nada oficial si conocieran de la agencia supieran que él va a tener todos los originales compra contabilidad que haga que pero verifíquelo usted solicito de vacaciones yo no me jamás me las aprobaron yo me puedo llevar mi solicito de vacaciones bueno pero es que te le estoy diciendo que esta es la primera vez que se hace ese tipo de cosas por lo menos lo que yo llevo en el departamento lo he dicho en varias ocasiones personalmente que barbaridad señor gobernador públicamente nos dice que va a combatir la corrupción que los empleados públicos que la denuncien van a ser protegidos pero en el chat en privado escribían hay que tapar eso denuncia eso caele encima esa esa es la forma en la que hablaban en el chat a que gobernador le creemos al del chat que habla en privado con sus panas o al que habla ahora en público doli licenciada algo que decir veo estas imágenes y todavía te juro que me estremezco yo quiero decir este esta alma y este espíritu de pueblo del puertorriqueño que me está observando está herido los empleados públicos y hablo por ello no quieren venir a denunciar a la prensa le digo no se enfoquen en las noticias de los de arriba el árbol el árbol frondoso saben que las raíces hacen años que está en esta sociedad esta no es la primera vez que ocurre a los líderes del PPD les digo pregúntenle a la senadora quien es Nicolás Alberto Cantres Correa les tengo que decir además de lo que pasó ahí que yo le he pedido al doctor Elijo Hernández dos veces frente a frente que me dé quince minutos yo le he pedido a Jay que me pidiera un minuto para dirigirme a este pueblo puertorriqueño se tienen que levantar tienen que hablar Matilde Luther King dijo no le tengo miedo a la corrupción no me preocupa los antiéticos o los sinéticos lo que le preocupa es el pueblo silente mañana a protestar Dolly una pregunta que usted es nutricionista y ahora está en donde están los carpinteros y la gente que limpia las escuelas mire le digo que yo me fui a un ataque de llanto porque más que nada para mí yo me sentía como una delincuente yo decía Dios mío que vergüenza entre mis compañeros ¿qué tales le están dando ahora? porque antes era nutricionista por ahora me recibieron muy bien pero a mí no me han dado recursos humano departamento de educación no ha bajado mis funciones todavía no podemos punchar porque no soy yo nada más de la autoridad escolar de alimentos hay otra compañera la contable porque ahora lo que pasa es que mientras tú sabes tú orientas al jefe ¿sabes qué? no le gusta mientras más tú sabes más te arrincona mientras más te arrinconan y yo siempre le he dicho si luce mi jefe luzco yo pero ellos quieren escuchar lo que quieren oír ¿cómo escucharon? pasa desgraciadamente en ambos partidos políticos bueno Jay y te tengo que decir dígame yo comienzo mi clase con ética la falta de ética está dividiendo a este pueblo ya le dije al colegio nutricionista que me apoyó sin condiciones y sin entrevistarme tienen que todas las profesiones hablar de ética porque sabemos lo que está pasando nos quieren dividir y este programa es el único programa de prensa porque ¿saben qué prensa? ustedes saben de nosotros ninguno ha investigado nada ninguno no digan que falta de ética de Jay ¿saben qué? porque me indigné ayer con profesionales y prensa que es una madura ¿cómo van a decir que es falta de ética? ¿saben qué? investiguen en la sociedad no se vayan al árbol gracias Dolly gracias yo tengo también otro caso tenemos a Grendaliz Vélez con nosotros ex directora de finanzas del centro compresivo contra el cáncer y Jesús Severino ex encangado de la propiedad del centro compresivo contra el cáncer por si acaso gobernador yo hablé de ellos con usted y usted me dijo que los iba a proteger ¿están trabajando ahora en el centro comprensivo? no después de hablar con nosotros yo quiero saber que ustedes piensan cuando el gobernador le dice públicamente al país que él va a combatir la corrupción y que han combatido la corrupción siempre y que están en contra de la corrupción y que los empleados públicos que hablen que van a ser escuchados buenas noches primero que nada ¿cómo va a combatir algo que nunca ha querido escuchar cuando los empleados hemos querido este llegar a él para que sepa lo que está pasando y en el caso personalmente de nosotros el gobernador tiene conocimiento tiene conocimiento Cristian Sobrino tiene conocimiento o sea Cristian Sobrino en un momento en un momento dado le dijo al doctor Luis Cravel y él lo divulgó así en una reunión de comité de facultativos que una vez terminara la investigación que había de una abogada que él puso en mi caso a la licenciada Miriam Torredo David que la trajo Cristian Sobrino para mi caso que era una examinadora independiente pero esta examinadora era tan independiente que era la esposa del senador Garrida Picó pero ella es independiente y esta él la trajo y le dijo que él se aseguraba que todo iba a salir bien y que cuando terminara eso él podía hacer con los empleados el doctor Cravel podía hacer con los empleados del centro y los que fuimos a las vistas públicas lo que él quisiera y eso es lo que él ha hecho hasta ahora Jesús ¿Qué usted piensa de que el gobernador le diga al pueblo que él está combatiendo la corrupción y que los empleados pueden hablar? En el caso mío buenas noches desde un principio que salimos en el programa y firmamos las vistas del senado yo fui perseguido en el hospital del centro de comercio de cárcel cuando iba a hacer mis funciones me pusieron una persona que todos lados que yo llegaba al hospital esa persona tiene que ir conmigo a ver que yo estaba haciendo supuestamente mi trabajo bien en un momento dado ese personal fue el encargador del almacén él dijo pues desistió de seguir siendo yo no voy a seguir siguiéndote a hacer tu trabajo porque tú sabes lo que vienes a hacer y no voy a seguir con esto ya una vez yo iba al hospital ya todo el mundo sabía que yo estaba en el hospital porque los de seguridad tenía que pasar por la seguridad primero para entrar al hospital o sea que no le crees al gobernador no le crees que ha sido un atropello total gracias nosotros le vamos a dar seguimiento y desgraciadamente ellos son los que se han atrevido a dar cara tenemos decenas de otros que nos han pedido que no sacamos sus rostros no digamos sus nombres ni siquiera de espaldas aquí así de miedo de terror tienen de lo que les pasa a los que hablan bueno otra investigación de jay su rayo gracias resultados esta vez hay resultados hoy casualmente hoy la fortaleza tuvo que anunciar el despido de un jefe de agencia tras una de nuestras investigaciones en breve les digo vayan a nuestra encuesta en telemundopr.com que le dirías a ricardo roselló que renuncie lo antes posible o que renuncie a la reelección y termine el cuatrenio vayan a telemundopr.com investigaciones y por qué no habían tomado cartas en el asunto si tanto dicen que están en contra de la corrupción pura casualidad que hoy en la tarde a las 3 de la tarde valeria que vas a organizar investigaste lo que pasó en edificios públicos y afi los padrinos y cuñados y bueno que no se acordaban de que mi cuñada fulano ay si 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 valeria el caso fue referido a ética gubernamental y nosotros obviamente le vamos a estar dando seguimiento a que va a pasar con eso y también hay preguntas sobre la mesa todavía que va a pasar con el director de afi bueno que obviamente lo investigamos y básicamente era afi o sea quien ok gente edificios públicos supone que ellos sean los que arreglen las escuelas pero el gobierno dijo no 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 lo hagan ustedes edificios públicos que lo haga afi financiamiento e infraestructura y de casualidad pues privatizaban todo y lo hacían de casualidad pues a unos ahijados y a unos cuñados que nadie se acordaba de que eran sus ahijados y cuñados y que cosas no valeria muchas gracias gracias hoy lo despidieron veremos a ver regresamos les voy a mostrar lo que está sucediendo aquí en la calle fortaleza específicamente justo donde se han encontrado los manifestantes por todo este tiempo desde el día de ayer ustedes vieron imágenes en la que los manifestantes estaban justo frente a la policía los divide esto es una valla han continuado y se han mantenido durante todo este tiempo cantando consignas para que el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló renuncie pero si el compañero Pedro Rodríguez nos permite ven ustedes imágenes del grupo reducido de personas que hay a esta hora en la calle fortaleza es mucho pero considerablemente menos a lo que vieron en el día de ayer así que nosotros vamos de inmediato con la compañera Sugei Lamela con más detalles en Jay y sus rayos X sacamos a la luz las irregularidades siempre y fue la parte en que dice hasta a los nuestros cogemos de y si piénselo bien si esta gente habla así de hecho hay una parte aquí que habla de como le filtran información a gente de la prensa etc y como pues insultan a la gente como tienen fotos supuestamente mías con las boobies por fuera etc y cuando usted ve eso y mira a esta gente y dice esta gente dice continuamente que ellos se pueden salir con la suya siempre ellos se dedican a manipular la opinión de la gente ellos se dedican a buscar la manera de como podemos cogerlos de bobo y seguir nosotros en el poder si usted lee el chat y yo le pido a todo puertorriqueño que lo lea de verdad que eso es lo más indignante no solo la relación continua de FDO Elías Sánchez no solo eso sin duda eso es bien cuestionable la corrupción como es que aquí se dedican a dar secretos incluso el propio Cristian Sobrino en parte del chat dice esta información es confidencial y privilegiada no la compartan y habla de negociaciones con los bonistas en un lugar donde hay personas que son de la empresa privada que nada tienen que ver que son meros contratistas como Carlitos Bermúdez como Edwin Miranda que rayos tienen que ver eso con información confidencial de negociaciones con los bonistas nada pero la compartían aquí sabiendo que estaba FDO continuamente Elías Sánchez ahí viendo todo mientras simultáneamente llamaba a las agencias del gobierno él y su esposa para que le dieran contratos a sus clientes contratos como el que hablamos que Jafet nos contaba ahorita que era totalmente innecesario porque el gobierno federal lo daba por 10 millones menos pero se lo preferimos comprar a una empresa privada mañana Ricky Martin se unió a las manifestaciones también Calle 13 René otros más como Bad Bunny es increíble vayan a telemundopr.com y participen en nuestra encuesta telemundopr.com y participen en nuestra encuesta más de 29 mil personas que renuncie a la gobernación lo antes posible 91% que renuncie a la reelección pero también en el cuatrenio 9% antes de culminar yo quiero agradecerle a nuestras fuentes algunas de las cuales no pueden estar aquí por razones obvias gracias a Dolly Parrilla gracias a Grendariz gracias Jesús gracias a todas las fuentes que han confiado en nuestro trabajo y que día a día nos escriben nos llaman saben que tenemos que corroborar y por eso tarda mucho tiempo a veces meses porque tenemos que corroborar y corroborar gobernador estas personas merecen ser empleados públicos encomiables y ser repuestos a sus puestos de trabajo el que se atreva a dar la cara gobernador debería ser protegido en nuestra sociedad el que se atreve a darle información a la prensa porque el departamento de justicia está inhabilitado o no le interesa debería ser protegido fomentado y aplaudido por la administración para que usted fue gobernador si no fue para proteger a quienes están haciendo lo correcto piénselo vuelva al salón de los espejos y esta vez mírese bien buenas noches